Nos reprochan que hacemos una cosa distinta cuando estamos en el gobierno a cuando estamos en la oposición. Y ya digo, propusimos, prometimos en la oposición, hicimos desde el gobierno la sanidad pública, la educación pública, la ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de traducción voluntaria de desbarazos, la ley de memoria histórica, la ley de matrimonio entre personas de mismo sexo, El dinero es de Raín Guatana, yo voy a ir con las tibes que puedo hacer por eso, porque no hay una nueva oposición, aunque hay ninguna ley de acreditos de la ley, ninguna.